¡Hola! Bienvenidos a un nuevo programa de este canal de educación. Soy de Pablo Pérez de la Blanca Salen, doctor en Historia Contemporánea, profesor de Enseñanza en Medias, orientador familiar. Les saludo en el transcurso, al comienzo de esta nueva sesión de este programa que quiero dedicar a las confrontaciones y a la necesidad de confrontar a los hijos que muchas veces tenemos tanto profesores como padres. Bueno, miren ustedes, trabajar con gente joven pues es una alegría, es una maravilla y ustedes los padres pues no deben olvidar que pues ustedes tienen pues una responsabilidad educadora con sus hijos desde el momento en que nacen pues hasta que ya llegan a la mayoría de edad, ¿no? Es decir que e incluso más allá, ¿no? Porque ustedes van a seguir siendo padres aunque sus hijos pues sean adultos, ¿no? Es más, yo me acuerdo que ya siendo yo ya adulto, ¿no? Pues algunas veces pues iba por casa pues a hablar con mis padres de problemas que ellos tenían para recibir pues su consejo y su ayuda, ¿no? Bien, como padres que son ustedes pues son responsables de la educación de sus hijos, ¿no? Y bueno, de alguna forma pues de alguna forma indicarles pues y ponerles las pistas y el camino para que ellos vayan madurando, para que ellos vayan creando y madurando un carácter pues que sea pues bueno, que sea pues virtuoso, que sea pues positivo y que también pues sea también pues rico en, bueno, pues en habilidades, en todo tipo de competencias, ¿eh? O sea que por tanto ustedes son responsables del crecimiento de sus hijos pues tanto en lo intelectivo, es decir, lo que hace referencia a la instrucción como en lo emocional y como también un poco pues en los hábitos, en las costumbres y en su espíritu también, ¿no? Entonces pues nosotros los profesores notamos perfectamente cuando una familia funciona porque su hijo está bien educado, o sea, porque responde con corrección, porque hace sus tareas, porque pues sigue, es obediente, ahí vemos que esa familia funciona porque y vemos e intuimos que los padres se preocupan de sus hijos, ¿no? Entonces pues, pero, pero también está claro que muchas veces pues hay que ponerle límites a los niños, ¿no? Tanto en el colegio como en la casa, ¿no? Y eso es educar para la realidad, ¿no? Porque miren ustedes, sus hijos se van a encontrar alguna vez algún agente de policía que les sancione por exceso de velocidad, o van a tener que enfrentarse con los pagos de hacienda, ¿no? O van a tener que enfrentarse con alguna autoridad, ¿no? En fin, van a tener que aprender una serie de normas sociales, ¿no? Entonces pues, bueno, pues nosotros pues tenemos que aprovechar las incidencias que suceden con nuestros hijos y para, pues, pues, para formarlos, ¿no? Y por eso pues es necesario que cuando surja un problema, pues lo afrontemos, ¿no? Directamente con nuestros hijos. En este vídeo les quiero explicar cómo pueden hacerlo, ¿no? O cómo pueden mejorar en esa labor, ¿no? Entonces lo, la primera condición es el amor, ¿no? Es decir, nuestros hijos se tienen que sentir queridos, se tienen que sentir amados, ¿no? Mira, Juan, quiero tener una conversación contigo. Deja todo lo que estás haciendo y vente conmigo, ¿eh? Aquí al salón de estar, ¿eh? Porque quiero comentarte algunas cosas y es posible que lo que te voy a comentar, pues, a lo mejor quizás te sorprenda o incluso te moleste, pero eso brota del cariño y del amor que tu padre y tu madre, pues, tenemos, ¿no? ¿Vale? Entonces, por tanto, lo primero que hay que manifestar es cariño, hay que manifestar amor, hay que mostrar confianza, ¿no? Bueno, entonces, en segundo lugar, pues, hay que decirle la verdad, ¿no? Que mira, Juan, mamá y papá, queríamos hablar contigo porque tus calificaciones, pues, están bajando mucho, tus calificaciones este año han sido verdaderamente deplorables, ¿no? Entonces, mamá y papá, estamos, pues, preocupados con tus calificaciones, ¿no? Y pensamos, pues, que esto no puede seguir así, ¿no? O sea, por tanto, afrontar el problema, ¿no? Después, una tercera característica de las conversaciones que tienen que tener con sus hijos es la libertad. O sea, mira, Juan, tú puedes hacer lo que quieras. Puedes estudiar o puedes no estudiar. Pero, bueno, si no estudias, pues, mira, pues, vas a tener que afrontar una serie de problemas, ¿no? Es decir, pues, vas a tener problemas con los profesores, vas a tener, pues, parte en el colegio, y, desde luego, papá y mamá no nos vamos a quedar cruzos de brazos, sino que vamos a tomar unas medidas y, además, pronto, ¿eh? Pronto, ¿eh? Y lo sentimos, pero es que no parece que esté reaccionando, ¿no? ¿Vale? Bueno, entonces, eso es las cuatro características, es decir, amor, verdad, libertad y enfrentar a sus hijos con la realidad. Porque, como ya les he dicho en otros vídeos, muchas veces sus hijos viven envueltos, pues, en burbujas, ¿no? Burbujas, como les decía la semana pasada, pues, del sobreproteccionismo, de un amor malentendido, ¿no? O se refugian, pues, en el grupo de los amigos, o se refugian en el deporte, o se refugian, pues, en el alcohol, o en las redes sociales, como para evadirse de una realidad que no les gusta, ¿no? Pero que no hay más remedio que afrontar, como todos tenemos que afrontar, pues, nuestras realidades, ¿no? Entonces, pues, miren ustedes, si nosotros no estamos encima de nuestros hijos, pues, nuestros hijos van a ir de mal en peor, ¿no? ¿Vale? Entonces, muchas veces, pues, tienen ustedes que darse cuenta de que sus hijos, pues, no tienen experiencia, no conocen bien los problemas, ni las consecuencias de sus actos, porque neuronalmente su cerebro no ha alcanzado, sobre todo, los cortes prefrontal, ¿no? Pues, un nivel, pues, adecuado, ¿no? Entonces, pues, bueno, pues, entonces hay que decirles, mira, por aquí no, por aquí tampoco. Y le pueden ustedes poner ejemplos, pues, de la guarda, de todas esas barreras que hay en las carreteras, ¿no? O sea, y están puestas, ¿para qué? Para que, en caso de que un conductor pierda el control del vehículo, pues, no caiga al precipicio, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que ir diciéndoles, mira, por aquí no, mira, por aquí tampoco, ¿no? Entonces, pues, tenemos que tomar, pues, medidas, ¿no? Medidas y, mira, hasta que no cambies de actitud, pues, mira, no vas a salir con tus amigos los fines de semana, ¿no? ¿Vale? O mientras no cambies de actitud, pues, no te vamos a dar la Playstation, ¿eh? O el móvil, ¿eh? Pues, los ratos que te lo tenemos asignado, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, pues, sobre todo, lo importante es, para que llegue ese momento de esa conversación, a lo mejor esperar, que si nosotros estamos muy enfadados, esperar que nos calmemos nosotros, ¿no? Y si vemos que nuestro hijo está también irritado o enfadado por algún asunto, esperar también a que se cambie, que haya paz en los corazones y serenidad en los corazones para poder, pues, hablar, ¿no? Entonces, pues, señores, no podemos dejar, pues, que nuestros hijos, pues, sigan cometiendo equivocaciones, ¿no? Mira, Fernando, la amistad con José Luis, pues, mira, no te conviene, ¿no? Tienes que ir dejando esa amistad, ¿por qué? Porque con José Luis nos hemos enterado que vas a, pues, siempre que sales con José Luis, viene tarde a casa, viene un poco bebido, ¿eh? Etcétera. Entonces, pues, mira, tienes que dejar la amistad con José Luis, ¿no? Entonces, esperemos, entonces, tenemos que ir al fondo de los problemas, corregir con cariño, corregir con amor, dejando libertad y veáis que para que ellos vean las consecuencias que puede tener para ellos el seguir cometiendo errores, ¿no? Y también dejar de decir que nosotros como padres, pues, precisamente porque les queremos, no vamos a tolerar ninguna conducta errónea o mal, ¿no? Entonces, también, miren, ustedes, pues, hay que poner pequeñas metas, ¿no? Hay que, pues, ser muy positivos y tener, sobre todo, empatía, ¿no? Empatía con nuestros hijos, ¿no? Sí, mira, sabemos que está, bueno, pues, que este año ha sido un poco difícil porque sí que sabemos que lo has intentado algunas veces, pero es que has puesto buena voluntad, pero luego te has desinflado, pero, pero, en fin, o sea, entender y comprender a la otra persona y darle un margen de confianza, ¿no? Y, y, y sobre todo, pues, siempre mostrarle nuestro cariño, nuestro afecto, nuestro, nuestro amor, ¿no? Y no sorprendernos de que algunas veces, pues, pueda nuestro hijo, pues, pues, reaccionar mal, ¿no? Bueno, bueno, reaccionar mal, si nosotros no hacemos bien las cosas, ¿no? Es decir, si nosotros, pues, 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 lo guiamos o le culpabilizamos, ¿no? Fíjate tú, pues, Juan, ¿no? Pues, resulta que tu madre ni yo, pues, pegamos ojo pensando en tus calificaciones. Es que eres un auténtico desastre, es que nos traes por la calle de la amargura y no hay derecho, ¿no? Entonces, eso es un, un error, ¿no? Es un signo que tenemos que, tenemos que decirle, papá y mamá, estamos preocupados, pero estamos preocupados porque te queremos y deseamos que mejores, ¿no? Vale, o sea, por tanto, pues, no culpabilizar porque siempre, y no imponer como leyes, ¿no? Porque la ley siempre trae, puede traer la rebelión, ¿no? Sino que hacer que nuestro hijo interiorice lo que le estamos intentando transmitir, ¿no? Que nuestro hijo interiorice, que se dé cuenta, ¿no? Y que él mismo, pues, si vaya introduciendo cambios, ¿no? Miren ustedes, yo les voy a contar una anécdota que me pasó hace muchos años, ¿no? Yo no sé si les he contado en estos vídeos, pues, me acuerdo yo tenía, pues, los 3 o los 14 o... Y entonces, pues, nada, esa temporada no había estudiado casi nada y llegué a casa, pues, con un montón de sustancias. No le voy a decir cuánto, ¿no? Pero con un buen montón de sustancias. Y yo estaba, pues, atemorizada. Digo, era la verdad, es que, ¿qué dice papá cuando hubiera este boletín? Había que firmarlo, ¿no? Y mi padre miró el boletín y dijo, ¿cuántos suspensos? Al hacerle cambiar un borrillo al fondo. Y firmó las notas. Entrégala en el colegio. Y yo regresé a mi cuarto, pues, más corrido que una mona, ¿eh? O sea, ¿me entienden, no? Es decir, que avergonzadísimo. Y me puse, vamos, ¿no? Y cambié. Y ya, desde esos 5 cosas suspensos, pues, que tenía, pues, se transformaron en 2, en la siguiente evaluación. Y terminé el curso, pues, con un suspensillo. Bueno, pues, entonces, un poco eso es lo importante. Que sus hijos entiendan las razones, cambien, maduren y aprovechen la ocasión para monitorizarse a sí mismo y para responsabilizarse a sí mismo. Pues, nada, como este es un tema muy importante, seguiremos en el próximo vídeo con este tema. Muchísimas gracias por su atención. No duden en suscribirse. No duden en compartir enlaces. No duden en darle a like. Y esto hará que, bueno, pues, estos vídeos sean más conocidos y comentados. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana en una nueva sesión de este canal de educación.